Un domicilio por poco y termina en cenizas después de que se originara un incendio en el patio debido a un flamazo en un cilindro de gas, por lo que de inmediato fueron llamados los elementos de bomberos para que sofocaran las llamas. Fue la noche del martes cuando se reportó el incendio al sistema de emergencias. El personal de protección civil municipal también acudió al domicilio marcado con el número 1384 de la calle séptima en la colonia Morelos. Debido a que no se encontraba nadie en el domicilio, los bomberos tuvieron que brincar una barda para llegar a la azotea y así apagar las llamas que estaban consumiendo el patio de la vivienda, mientras los vecinos intentaban localizar a los propietarios. Por fortuna no se reportaron pérdidas cuantiosas ni personas lesionadas gracias a la rapidez de los elementos de bomberos y protección civil, quienes llegaron a tiempo para realizar las maniobras correspondientes. RCG Noticias